Me, me, me gusta el juego, a like de quien escupe fuego, como un dragón furioso recorriéndose el infierno, somos eternos, en cada alma y cada nube, suscríbete por favor a mi canal Youtube. ¡Gracias por ver el video! Tu ventaja, no hay entradas, que no contengan rampas, y esa llama, encendida en la montaña, hay que apagarla, tu alma se convierte en arma, aprende a usarla bien y liberarás la calma, a cada cual nos llega, una misión muy fachil, atrapa la oportunidad en el mundo de Skyling. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!